Esta es la historia de Iván, Iván, y Iván se mojó, se mojó mucho porque Iván, Iván no es muy listo, no, 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 Iván es un poco tonto, un poco tonto. Hola, pues Iván, Iván vivía en una casa, en una casa, no, este es Iván, y Iván fue a ver a sus amigos, sus amigos en otra casa, vivía su amigo, su amigo, con su, con su mujer, con su mujer, sí, Iván fue, fue a verlos, Iván era profesor, era un profesor, y fue a ver a sus amigos, a sus amigos. Y Iván y sus amigos cenaron, cenaron, ¿no? La cena, hora española, a las nueve, a las nueve, ¿no? A las veintiuna horas, cenaron, cenaron juntos, y después, después de cenar, jugaron a cartas, cartas, jugaron a cartas, los tres, Iván y sus amigos, jugaron a cartas. Y después, Iván, Iván vio la hora, vio la hora que era y dijo, dijo, yo me voy a casa, ya es hora de irme a casa. Pero estaba lloviendo, estaba, estaba lloviendo, estaba lloviendo, estaba lloviendo y hacía mucho viento, hacía viento, un viento, viento muy fuerte, y sus amigos, sus amigos, dijeron, no, no te vayas a tu casa, no, no vayas a tu casa, no, 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 quédate aquí, duerme aquí, en nuestra casa, porque está lloviendo y hace mucho viento, mucho viento, y Iván dijo, vale, vale. Entonces, sus amigos, sus amigos, fueron a la habitación, a la habitación, para preparar, para preparar la cama, para hacer, para hacer la cama, para Iván, y después volvieron. Sus amigos fueron a la habitación, donde está la cama, para hacer, para hacer la cama, pero volvieron, volvieron, y Iván, Iván no estaba, no estaba aquí, y pensaron, qué raro, ¿no? Qué raro. Y esperaron, esperaron, esperaron treinta minutos, treinta, treinta minutos, esperaron, 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 y en treinta minutos, Iván, Iván no había vuelto, así que, bueno, da igual, sus amigos, su amigo y su mujer, se fueron, se fueron, se fueron, se fueron, a dormir, se fueron, a la cama, y, entonces, oyeron, oyeron, el timbre, ¡ting-tong! ¿Quién, quién será? ¿Quién será? Fueron, a la puerta, abrieron, la puerta, y vieron, a Iván, vieron, a Iván, vieron, a Iván, se pusieron contentos, porque era Iván, se pusieron contentos, pero Iván estaba todo mojado, todo mojado, y sus amigos le preguntaron, le preguntaron, Iván, ¿a dónde, a dónde has ido? Cuando te has ido, ¿a dónde? ¿Dónde has ido? Y Iván dijo, ah, he ido a mi casa, a mi casa, he ido a mi casa a coger el pijama, a coger mi pijama, mi pijama, para poder dormir en vuestra casa. ¿En serio, Iván? ¿En serio, Iván? ¡Ay, Dios mío! Iván, Iván no es muy listo, ¿verdad? Sus amigos le han dicho, quédate a dormir aquí, porque llueve, y si duermes aquí, no te vas a mojar, pero Iván ha ido a su casa, se ha mojado, y después ha vuelto con el pijama. ¡No! ¡Ay, Dios mío! Iván, Iván es un poco tonto, un poco tonto. Y a vosotros, a vosotros, ¿os gusta, os gusta dormir, dormir en casa de vuestros amigos? ¿Os parece un poco incómodo, un poco incómodo? A mí, usar una cama, que no es mi cama, me da igual. No tengo problema, no es un problema. No, no. Pero, usar una ducha, usar una ducha, una ducha, que no es la mía, es un poco incómodo, un poco incómodo. Es incómodo, porque no la conozco, no conozco la ducha, no conozco los mandos de la ducha. ¿Y a vosotros? Escribidlo, escribidlo abajo en los comentarios, ¿vale? Venga, hasta luego. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay!